Hola amigos, hoy les vengo trayendo un pack de libros que titulan Tocomadera, los cuales los encontré por la red. El link para que ustedes lo puedan descargar lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primer es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de SIE. El siguiente es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de Cajón Contenedor. El siguiente es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de SIE para Niño. El siguiente es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de Mesa. El siguiente es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de Asiento Contenedor. El siguiente es Tocomadera, Sistema de Mobiliario Social, Manual de Construcción de Mesa Auxiliar. El siguiente es toco madera, sistema de mobiliario social, manual de construcción, estantería, multiuso Y por último es toco madera, sistema de mobiliario social, manual de construcción, estantería, multiuso como mesa auxiliar Bueno amigos, si les gustó el video suscríbanse a mi canal y compartan, gracias